La Gobernación de Arauca y el Ejército Nacional realizará el 7 de agosto la Carrera 7K con la conmemoración de la Batalla de Boyacá. También invitaron a izar la bandera de Colombia en cada una de las viviendas del Departamento de Arauca. La Gobernación de Arauca y la Fuerza de Tarea Quirón realizan este 7 de agosto la Carrera 7K en conmemoración de los héroes que sellaron la independencia definitiva del país aquel 7 de agosto de 1819 en la Batalla de Boyacá. Mañana 7 de agosto cuando se conmemoran los 200 años de la Batalla de Boyacá se ha venido haciendo una articulación interinstitucional con una coordinación directa de la Brigada 18, el Ejército Nacional con el fin de llevar a cabo un año más la Carrera 7K. Es una carrera donde va a participar alrededor de mil personas ya hay alrededor de mil personas inscritas que se va a desarrollar por todo el centro de la ciudad partiendo de la Alcaldía Municipal de Arauca donde se va a llevar a una concentración a partir de las 6 y media de la mañana allí va a haber todo un proceso de calentamiento, de calistenia y tipo 7 y media de la mañana inicia el recorrido. El secretario de Gobierno Departamental y Seguridad Ciudadana, Carlos Pinilla dio a conocer el recorrido de la Carrera 7K. Este recorrido va a pasar por algunas calles principales entre las cuales está la Carrera 20, la Avenida León y Valencia perdón, la Avenida Olaya Herrera pasando por el dique hasta el Puente Internacional regresando por la Avenida Juan Isidro Aboín y retornando nuevamente en la Alcaldía de Arauca pues aquí están participando adultos hay inscritos mujeres, niños personas de la tercera edad bueno, aquí va a haber prácticamente un desborde de energía familiar porque hay familias enteras que se han inscrito y que van a participar en este importante evento no solamente para celebrar el día de la independencia sino para celebrar un día de la familia un regocijo familiar teniendo en cuenta los 200 años de la independencia en el Puente de Boyacá por eso pues estamos invitando de una vez mañana a la gente para que hice el pabellón nacional en sus casas y que pues es un día, una fiesta nacional los 200 años de la independencia pues es algo supremamente especial y por eso estamos invitando a todo el mundo que se vinculen los que no estén inscritos de igual forma pueden llegar y participar de esta importante carrera la 7K La conmemoración del 7 de agosto está organizada entre varias empresas del municipio de Arauca Está en cabeza de la Brigada 18 la Fuerza de Tarea Quirón la Gobernación de Arauca la Alcaldía de Arauca también se vincula el SENA se vincula la empresa de aseo EMAR la Defensa Civil Colombiana algunas organizaciones de acción comunal bueno aquí hay toda una articulación para poder llevar a cabo esta importante carrera El funcionario manifestó que se dará premiación para los ganadores de la carrera 7K Va a haber a los ganadores se les va a entregar una premiación eso está debidamente planificado debidamente coordinado También invitó a izar la bandera de Colombia en las viviendas establecimientos comerciales y entidades públicas y privadas Es una costumbre que en Arauca la teníamos muy arraigada aquí era un espíritu patrio que se reflejaba en las casas de todos los habitantes de nuestro municipio y del departamento el 20 de julio, el 7 de agosto incluso el 12 de octubre también se acostumbraba a izar el pabellón esto se ha venido perdiendo y consideramos que hay que rescatarlo nuevamente entonces el 20 de julio fue una fecha en la cual pudimos ver que la gente nuevamente volvió a retomar esa importante costumbre así sea de papel así sea dibujada en un papelito y pegada frente a la casa eso es importante hacerlo entonces nuevamente estamos llamando a la comunidad para que coloque frente a sus casas el pabellón nacional la carrera iniciará desde la plazoleta de la alcaldía de Arauca con un precalentamiento para los deportistas participantes